Ya son 10 las víctimas mortales de las avalanchas registradas en los Alpes franceses, suizos e italianos desde el pasado miércoles. Este fin de semana han fallecido dos italianos, sepultados por la nieve mientras practicaban snowboard, y un hombre y una mujer franceses arrollados por una avalancha que provocaron ellos mismos el viernes mientras esquiaban fuera de pista.